Vamos a la conquista con el frisbee. Como veis tiene dos pósteres, tenemos resumen, tipo de juego y... ¿Qué pone ahí? ¿Fases? ¿Fases? ¿Leo fases, no? Sí, sí, sí. Vale, son fases. Sí, claro, variantes no hay. Exacto. Energía, intensidad, tenemos la justificación, vamos con la duración. 45 minutos, 6 de información, 1,5 de organización, de actividad motora 37,5 y dentro de objetivo 33. Quiere decir que no van a parar casi. ¿Cómo? 33 minutos tenemos. ¿Me repite sin un verín? Ahí, de actividad. 33. Instalación, material de organización, resistencia, tenemos la justificación de las calificaciones y clasificaciones. Que estáis emocionados con el juego, venga. Que está muy bonito el espacio. Ahí, ahí. Está chulo, está chulo. Tenemos el logo de la asignatura, vamos con los objetivos. Objetivo motor. Venga, ¿quién empieza con objetivo motor? ¿Quién me lo lee? Empiezo yo. El propósito intermedio es ser capaz de ganar. Motor, el motor. Vamos. Vale, pa' ver la máquina. ¿Pero entras? ¿Has hecho en luz? El objetivo motor de este juego es la mejora de la capacidad anaeróbica en la primera parte y la capacidad aeróbica en la segunda parte, así como la precisión al tener que avanzar un móvil. Perfecto, bien definido el objetivo motor. Objetivo de consecución, ¿quién lo lee por ahí? Venga, Alejandro, ya que te veo cómodo. Vamos a Alejandro. El propósito intermedio es ser capaz de ganar ambos juegos para conseguir una persona del otro equipo. Vale. Esa es la única condición para conseguir puntos. Es la única condición para conseguir puntos. Es la única manera de acabar el juego. Es que... Ese sería el meta. No, el meta es... Es que el meta es que tiene parte 4. Para conseguir el meta tienes que ganar, tanto en la primera parte como en la segunda. Pues esos dos adjetivos, el de consecución y el meta, serían objetivos en meta, pero los objetivos de consecución son todo lo que descone en el consecución 5. ¿Cómo consigues puntos? Que cogiendo... Es que los puntos es coger a una persona. O sea, por decirlo de esa forma, tienes 4 puntos cuando robas 4 personas seguidas. Y por lo tanto ya... Miguel, para, para. Acabaría el juego. Vale. Voy a ir viendo ahora en el juego. Vale, vale. Sí, sí, sí. Vamos con la representación gráfica por aquí. Tenemos más reglas, tenemos tipos de jugadores, referencias y tenemos los diferentes gráficos. Le echo en falta... ¿Qué le echáis en falta a vosotros? Un poco de movimiento. Movimiento. Le faltan muchas flex y mucho movimiento. ¿Vale? Empecéis vosotros a explicar. Vale. Vamos. Sí. Bueno, os voy a explicar el juego. Se va a dividir en dos partes. Una primera parte, bueno, el juego es conquista con el frisbee y vamos a intentar robar 4 personas del otro equipo. Se va a dividir en dos equipos. En la primera parte, el equipo que gane va a tener una persona del otro equipo y van a ser en superioridad numérica a uno. Una vez tengan esa persona de más, van a jugar un partido con el frisbee y si además el equipo que ha ganado la primera ronda gana la segunda, que es el partido del frisbee, se quedan a esa persona para su equipo. Y básicamente se arrepentís continuamente hasta que un equipo consiga robar 4 personas del otro. Es sencillo cuando empecéis a jugar, es muy sencillo de intentar. Y vamos a hacer la división de los equipos. Pero un segundo, la regla parte con el frisbee. Para robar el frisbee tenemos que robarlo en el aire. O sea, no vale que yo tenga el frisbee y un quité de la gana. Y luego, para lanzarlo tenemos un portero, aparte de los jugadores y porteros que son mosques y pueden salir. Y no se puede pisar el aire, pero si puedes saltar de fuera y lanzarlo dentro. ¿Alguna duda? ¿Cuál es el equipo? Vale, el equipo uno va completo, ¿vale? Son África, Carmen. Castigame eso, por favor. Está ahí por activo. Está ahí por activo. África, Carmen, Feria, Jorge, Porto, Alejandro, Nibuito, Pilar, Jesús, Emilio, Pepe, Carlos, Ariad, Maio. Para el equipo. Gracias. ¡Oye, Lu! Bienvenido, bienvenido. Vamos con muchas ganas. África, ¿voy a saludar a la cámara o no? ¡Hola! ¡Hola Andrés! ¡Buen viaje! ¡Muchas gracias, pelotas! Tenéis que tengo aquí apuntadas dudas. Un segundo. Un segundo. ¿Lo vemos después, Alejandro, si no? ¿Después? Vale. Si quieres, sí, para que no dejes cojo al equipo. Salgo. Alguien. ¡Frául! Giste, nos ensayamos. ¡Frául! ¡Frául! ¡Buen! Suscríbete! ¡Fenipa! ¡Argire! ¡Fáuleta! ¡Fún alto! ¡Fául, México! ¡Faul tocha, Venаешь! ¡Uh! ¿Qué? ¿Sí? ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vale! 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 Ahora cuando nosotros digamos ya la pared y volvéis la pared la pared la pared la pared la pared todos y vuelta la pared el último que quede va a ser el mismo que pierde ¡Uh! ¡A correr Asi! ¡Vale! ¡Vale! ¡Preparado! ¡Ya! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a la oportunidad de participar de la campanita! ¡Vamos a ir a la casa y vamos a participar de la campanita! ¡Vamos! ¡Tres, dos, ya! ¡Vamos! 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 Sí, sí, sí. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No! ¡Madre! ¡Camelo! ¡No! ¡Aquitado! ¡No! 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 Enrique le daño al barrio Baila Tate Wally ¡Enrique! 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 ¡Ajus! ¡Ajus! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí ¡Bambo! ¡Muy bien! ¡Bambo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mira, mira! ¡No tiene el monte! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!